para que nunca te falte el dinero y la suerte. Antes de empezar con este video, me gustaría decirte que te quedes hasta el final, porque te daré información muy valiosa. Así que comencemos. Cuando la falta de dinero es tu principal problema, existen algunos rituales para atraer el dinero, que pueden ayudarte a que en tu vida entren los billetes y monedas que tanto te hacen falta. La falta de dinero muchas veces es provocada, porque se ha roto el círculo generador de abundancia y se deben volver a desencadenar los mecanismos que son capaces de atraer más dinero a tu economía todos los días de tu vida. Esto se consigue realizando este tipo de rituales. Sin embargo, si no tienes fe ni confías en ellos, debo advertirte que hacerlos no te servirán de nada y será mejor que busques otra forma de conseguir dinero. Así que escoge el ritual o los rituales para atraer el dinero que prefiera y que hoy voy a enseñar. Pon todo tu corazón y esperanza en ellos y prepárate para comprobar cómo el universo te compensa económicamente. Verás como luego de esto, encuentras nuevos métodos para ganar dinero fácilmente y conseguir la prosperidad que tanto deseas. 1. El secreto de la moneda. Lava una moneda de actual valor en agua y jabón y luego desinfectala sumergiéndola en alcohol. Ahora, toma la moneda y ponla sobre en papel de aluminio. Humedece una gasa con vinagre y frota la moneda. Luego, descarta la gasa y envuelve la moneda en el papel de aluminio. Pon la moneda en tu billetera, monedero, cartera o bolso y cárgalas siempre contigo, donde sea que vayas, porque te servirá como un buen amuleto, llama dinero. 2. Para que no falte la plata. Vas a necesitar miel, 7 monedas de actual valor, una cinta roja y un frasco pequeño de vidrio con tapa. Pon la miel en el frasco con las 7 monedas. Tapa el frasco y ata el frasco en el centro con la cinta roja con 7 nudos. Mientras haces los nudos, visualiza abundancia económica en tu hogar. La miel endulzará la llegada de dinero para que venga en abundancia y las 7 monedas. Y los 7 nudos con la cinta roja representarán los 7 días de la semana para que no falte el dinero. Verás resultados a los 7 días máximo. 3. Para tener abundancia. Necesitarás agua de rosas y 3 espigas de trigo. Rocía las espigas con el agua de rosas y ponlas en forma de cruz en el marco de la puerta de entrada en tu casa. Si quieres que la abundancia sea permanente, debes repetirlo cada martes y viernes por nuevas espigas de trigo, siempre rociadas con agua de rosas. 4. Para atraer dinero urgente. Escribe en un papel la cantidad de dinero que necesitas. No seas codiciosa, solo pon lo que verdaderamente necesitas para estar cómoda. Dobla el papel, ponlo en un plato grande y enciende una vela verde que colocarás sobre el papel. Mirando fijamente la vela verde, visualízate a ti misma con ese dinero llegando a tu vida muy rápidamente. Termina cuando te sientas tranquila y deja que la vela se consuma toda. El papel lo guardas dentro de un frasco pequeño con azúcar y lo debes renovar cada semana, de preferencia un día martes o viernes, durante el día, para aprovechar las buenas energías del astro rey. El sol. 5. Para tener más prosperidad. Toma una vela amarilla y colócala en el medio de un triángulo hecho con unas ramitas de manzanilla. Una vez encendida la vela amarilla, vas a quemar la manzanilla y visualiza que el dinero llega a tu vida en abundancia. Para que la prosperidad sea permanente, es bueno repetir este hechizo cada semana. La vela amarilla te permite pedir la llegada de dinero. Atrae la abundancia y hace que nunca falte dinero en tu hogar. 6. La luna llena atrae dinero. En una noche de luna llena, vas a llenar un recipiente con azúcar y allí vas a introducir un billete de cualquier valor. Lleva el recipiente a la luz de la luna llena y déjalo allí hasta la luna nueva. Pasado este tiempo, guarda ese frasco en un lugar alto de tu casa. Ese energías, por lo que siempre te llegará dinero de distintas formas. Puedes hacer lo mismo cada vez que haya otra luna llena. 7. El poder de las velas verdes. Para este ritual, vas a necesitar tres velas verdes y un poco de aceite de oliva. El ritual debes comenzarlo un día martes o viernes. Frota las tres velas con aceite de oliva y luego préndelas con mucha fe. Mientras haces esto, visualiza el dinero llegando a tu vida. Deja las velas encendidas hasta que se consuman todas. Bueno mi gente bella, espero que les haya servido de gran ayuda a estos valiosos consejos. Sin más nada que decir, les deseo mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego.